Y a último momento el presidente Pérez Molina cambió de planes y su informe del primer año de gobierno al público lo hará desde algún escenario en la zona 18 y ya no en la plaza central. Cuando parecía que ya todo estaba listo en la plaza central para que el gobierno rindiera públicamente el primer informe de labores, el mandatario de la república dio a conocer que se han cambiado de planes y que este evento se realizará en el norte de la capital. La plaza no es que la estemos menospreciando, la plaza central siempre ha sido algo muy importante, pero ahora nos queremos trasladar a dar este saludo y también a celebrar el primer año de gobierno a la zona 18. Nosotros creemos que la zona 18 fue una zona que se estuvo trabajando en muchos aspectos en este primer año. Ante las amenazas de boicotar el evento de presentación del primer informe laboral del gobierno, el mandatario indicó que ya tiene conocimiento de esa situación, pero que solo tratan de desinformar a la ciudadanía. Tenemos información y la estamos comprobando, ya le pedí al ministro de gobernación que hay detrás algunas intenciones de poner algunos buses que compraron de los buses que ya no sirven para tratar de quemarlos y con eso hacer ver que hay protestas por el primer año de gobierno, nos parece a nosotros ridículo y nos parece contracorriente, porque le puedo asegurar yo, nosotros tenemos casi un 70% de la población guatemalteca que ha dado su aprobación a la gestión del primer año de gobierno. El presidente manifestó que quienes pretenden realizar ese tipo de situaciones es un grupo minoritario e inconforme a su gestión. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.